La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Que canta mi gente Ay, su perito de oriente Que canta mi gente Pero que canta mi gente Que canta mi gente Ahora que yo vengo caliente Que canta mi gente Con mi ritmo tan sabroso lo baila la gente Que canta mi 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 gente ¡Que canten mi gente! ¡Que canten mi gente! ¡Que canten mi gente!